Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Vivo test de la ciudad de Nueva York para el mundo. Hoy estrenando micrófonos nuevos, sofisticados, el avance tecnológico de este canal. Gracias al director, mi hermano Píctor, me puso cómodo. No, pero este micrófono vale 14 mil dólares. Yo me tiro en el agua y de fondo del mar yo hablo. Así que gracias a Píctor y también a mi hermano Jorge Rodríguez, que está frente al televisor disfrutando de este espacio entre tres. Quiero dedicarle el programa especialmente a mi hermano Almonte, Santiago Almonte, que está frente al televisor allí en San Francisco de Macorís, en 307 de Telenor. Gracias a mi hermano Almonte, Santiago Almonte, propietario de Fénix, antiguo Aguilita. Hablando de la Aguilita, yo quiero recordar que este lunes, es lunes 2, está Urbanda en vivo. Lunes se calienta allí en Fénix con Urbanda. Y el sábado, mañana, domingo, tenemos el super matinet. Sí que arranque bien temprano, especial de cubetazos y botellas. Vaya Fénix, 1404 de Orden en el Prons. Allá recuerden, lunes Urbanda. Hablando de Santiago Almonte, quiero saludar y felicitar a Ruester Almonte. Está frente al televisor allí en San Francisco de Macorís. Ella fue operada, está bien, gracias a Dios. Y mi hermano Santiago Almonte está allá, aplatanado en la serie 56. Yo soy de San Francisco de Macorís. Así que felicidades y gracias a toda la gente en San Francisco. Serie 56. Así que para Ruester, también está dedicado a lo que es Entre 3. Y hablando de felicidad, quiero felicitar a mi hermano Rafi, de PPC Parking. Mi hermano Rafi, que siempre está frente al televisor en compañía de su distinguida esposa. Es el mejor parqueo que existe aquí en la ciudad de Nueva York. 23.55 de Wester. También estamos en Girón y en Crowell. Tenemos tres a su disposición y estamos rentando espacio. Usted necesita tener un local para usted guardar sus cosas importantes. Estamos rentando espacio. Recuerde, 23.55 de Wester en el Prons. Así que gracias a ustedes por la sintonía. Yo quiero hacerle un comentario, un llamado a las autoridades, tanto al Departamento de Tránsito de la Policía de Nueva York, como al Departamento de Limpieza, Sanitation. Sanitation, quiero hacerle este llamado. Hay un problema aquí entre la 169 y 170 de Crowell, aquí en el Bronx. Un tremendo tapón. Los carros están en la acera. La gente, mira, la gente no puede caminar. Hay un desorden que eso no tiene madre. Hay un vehículo, hay un vehículo ahí que tiene dos años parado. Ahí nadie dice nada. Entonces, Sanitation, que está a una esquina de ahí. No dicen, esta boca es mía, hay una curiosidad inmensa. Miren los vehículos en la acera. En la acera, los peatones no pueden caminar. Mira esa guagua atravesada. Nadie dice nada. Entonces, el Departamento de Tránsito de la Policía de Nueva York, especialmente del cuartel 44, tiene que poner la atención a esta vagamondería. Usted no puede cruzar, usted no va a andar con un niño. Tiene que tirarse a la calle porque la acera está llena de vehículos. Uno, siete, nueve y uno, setenta en Crowell. Yo quiero hacerle este llamado a Sanitation para que vaya a higienizar y a limpiar el área y que lleven los camiones, que limpian. Pero estuve investigando y me dicen que ellos están cansados. Ya están hasta aquí. Ellos mandan la grúa, mandan la policía a poner tickets. Y el problema sigue. Sigue hoy, quiere hacerle este llamado a las autoridades. Ponga las imágenes a través del diseño director. Para que la gente se dé cuenta. Mire, mire los vehículos en la acera. Usted lleva, va con un niño, un coche y tiene que irse al medio de la calle. Entonces, la policía no dice nada. Sanitation lo limpia. Ellos colocan los letreros que van a limpiar esos vehículos. Nunca los mueven de ahí. Sigue hoy, quiere hacerle llamar a las autoridades de tránsito de la Policía de Nueva York y al Departamento de Limpieza. Que vayan a ponerle caso a ese desorden que existe ahí en Croix, 176.9 en el PROMOS. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que está sucediendo en la República Dominicana. El presidente de la República, el licenciado Daniel Emínez Sánchez, tiene que poner los oídos en el pueblo. Tiene que escuchar. Tiene que ponerle atención a lo que está sucediendo en el país. Ahí, tírenme las imágenes. No, no, antes de las imágenes. Yo quiero que usted me ponga, este muchachón, para que usted se dé cuenta cómo está el país. A él le iban a dar unos billetitos, creo que eran 3 mil pesos, o 5 mil pesos dominicanos. Oye, si tú vas a la Plaza de la Bandera ahora, y dice, 4 años más, te damos 5 mil, le dieron 5 mil palos. Tírame la entrevista del joven. Todo empezó cuando un amigo mío empezó a decir que iba a dar 5 mil pesos, hay que bocear 4 años más. Entonces yo fui a la Plaza de la Bandera, boceé 4 años más, y esta gente me entraron. Pero es que eso no se puede, porque cada quien es libre de decir lo que quiere. Eso no se puede, no. Yo quiero que esa gente caigan preso y se haga justicia. Le dieron una tanda de palos, le dieron 4 años pa' ti. Le dieron hasta con el cubo el agua. Eso para que usted se dé cuenta del descontento que hay en el país. Entonces el presidente de la República está ciego y sordo. Usted no es, oye, los cacerolazos, lo están ejecutando en el edificio donde vive el presidente de la República, donde vive el licenciado Daniel Medina Sánchez. Entonces, un lugar de persona pudiente, de dinero. El presidente llegando, y lo estamos esperando con la cacerola, en el edificio del presidente de la República. Y entonces, no entiendo cómo es que el presidente de la República no entiende que ya la gente no quiere más PLD, ya la gente no quiere su gobierno. Hay un rechazo total. Mire, la manifestación de la Plaza de la Bandera. Los cacerolazos en la puerta donde vive el presidente de la República. Hay una dictadura, porque no quieren que la gente pase por donde vive el presidente con un cartel, pero en las calles son libres. Hay una represión militar y policial en el país. Con referente a que la gente está en protesta, que ya está harta con J, cansado de PLD. Ya la gente no quiere más del gobierno. Entonces, yo siendo el presidente de la República, pongo mi renuncia ante el Senado de la República, mire, yo no puedo seguir en esta situación. El procurador general de la República está durmiendo supuestamente donde su mamá, porque no aguanta lo cacerolazo. En el edificio donde vive el procurador y el presidente de la República. La semana pasada fue Félix Bautista a un restaurante y tuvo que irse, porque le bocearon tantas pendejadas que tuvo que largarse. Daniel Cántara fue a reunirse con una persona en un restaurante y tuvo que irse, porque la gente no quiere ya más PLD. Mire si es tal que hasta los niños lo dicen. Mírenla ahí. Mire la niña de lo que dice. Chequéala. Es para que usted se den cuenta que hasta los niños, es para afuera que van. Mire esa niña con su carrera, es para afuera que van, es para afuera. Entonces, ya el presidente de la República y los asesores tiene que hacer cuenta que la gente ya no quiere más PLD, por favor. Vamos a abrir la línea telefónica antes de pasar al desvile, que fue un desastre. La gente estaba en la Plaza de la Bandera. Ahí desfilaron los militares, los familiares de los militares y lo que cobran el gobierno. Porque hay un descontento. La gente está totalmente ya hastiada de PLD. Ahí está el teléfono, señor director. Ahí está, 3-4-7-5-14-7-7-8-4. Déjeme su opinión con referente a lo que está sucediendo en la República Dominicana con los cacerolazos y las protestas que van a continuar hasta que la Junta Central Electoral no renuncie en pleno completo. Van a seguir estas manifestaciones. Puede ser que lleguen al 15 de marzo, donde se van a celebrar las elecciones municipales. Yo creo que deben de tener mucho cuidado. Se les puede escapar de las manos a las autoridades estas manifestaciones y puede haber un baño de sangre. Recuerde el llamado. Tienen que ponerle atención a los cacerolazos y a las manifestaciones en contra del gobierno. Tengo una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes con María de Brooklyn. María, déme su opinión con este problema en Santo Domingo. Mira, la marcha está bien. Los cacerolazos están bien. Yo lo único que quiero saber es que como ya nada encontró dinero para comprarse un apartamento en la Nacaona, en la capital. Ay, ay, ay. Y el que está dado para el tío está bien dado para que no se venda la conciencia. Gracias. Bueno, esa es la opinión de los amigos. Bueno, el procurador tuvo que irse de la casa. Está durmiendo otro lado. No aguanta los cacerolazos. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer y de dónde? Buenas tardes. Desde Brooklyn y de Bronx. Desde Brooklyn y de Bronx. ¿Cómo la cosa? Sí. No, no, desde Ybron. Bon, ok. Dame tu opinión. Oiga, mi amigo. Le voy a decir una cosa. Es que al pueblo le duele el corazón. Cuando oye decir que el presidente de la Cámara de Diputados tiene 2.500 millones de pesos, un chaco hetero de Cristo Rey. Eso es. Un pobre profesor. 2.500 millones de pesos. ¿A dónde lo haga yo y Danilo no dice esta boca mía? Ah, eso habrá que preguntarle a Danilo. Ok, gracias. A la opinión de los amigos. Tengo otra llamadita. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer y de dónde? De aquí, de Brooklyn. Brooklyn, dame tu opinión con referente a este desorden que hay en el país. Las sinvergüenzas que tiene la Junta ya. Ok. Las sinvergüenzas que tiene la Junta ya, esos son los que son las sinvergüenzas ya. Es cierto. Entonces, ¿qué entiende usted que hay que hacer? ¿Quitar la Junta? Claro, los tienen que cambiar la Junta, tienen que cambiar la Junta. Sí, pero que el que cambia la Junta no es el Presidente, sino es el Senado y la Cámara de Diputados. El pueblo que tiene que cambiar la Junta, el pueblo. Ay, María Santísima, gracias. Bueno, recuerdo un saludo especial para mi hermano Roberto, Roberto de Superclass, frente al televisor, y mi hermano Raffi, de BPC Parking. Tengo otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién amo? Buenas tardes, de New Jersey, Delfa. Delfa, dame su opinión con este desorden que hay en el país. Bueno, mi amor, ahora mismo mi preocupación fue algo que dijo el Pacha. O sea, que el abogado de este niño, del hijo de Nieto Trujillo, ¿de Raffi? De impunar las elecciones. ¿Cómo? Porque lo van a, porque no lo dejaron pasar. Entonces, los dominicanos que pongan ojo, porque no saben si están de acuerdo, este niño con el viejo, pase a su vagabondería. Ok, gracias. Ok, mi niño, suerte. Ok, bueno, Raffi, la Junta dice que no. Él apeló, vamos a ver lo que va a suceder. Tengo otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Hablo con Ramón Obreguen. Ramón, deme su opinión de este arroz con mango. Sí, el arroz con mango, mi opinión es que si el 15, el 16 de este mes, de marzo, la Junta Central Electoral no hace su cosa bien, que se preparen, porque va a haber problemas en Santo Domingo, y serio. Gracias. Ok, bueno, la opinión de los amigos, otra llamadita. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer? Hablo de aquí de Ibrón, y hablo con la señora Mercedes Jiménez. Mercedes Jiménez, ¿qué opina usted de este problema? Bueno, el problema mío, yo estaba allí en Santo Domingo, y me dolió ver que seis guineítos valían 60 pesos. ¿Un guineo? Seis guineo. ¿Seis guineo? No, no, no. Sí. ¿Eso hay que cerrarlo, entonces? No, pero es el gobierno que hay que cerrar, porque el gobierno que se está robando todo. Y los caideros que están sonando, y la Junta, es el pueblo que tenemos derecho a protestar y a quitar. Bye. Ok, gracias, mi amor. Bueno, recuerdo, solo especial para Rúester. Rúester, que está en sintonía allí en San Francisco de Macorís, y Santiago Armonte. Otra llamada, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, del Brown. Brown, ¿quién me habla? El señor Pedro. ¿Quién? A Pedro Acosta. Deme su opinión, a ver cómo usted me lo analice, este mangú. Lo que pasa es que la gente de PLD no quieren aceptar que ya el pueblo no quiera ello. Ok. Ellos todavía están limpiando los escáneres que lo tenían botado en un almacén, que quieren utilizar los escáneres para querer hacer roba nuevo otra vez. Ok. Pero ellos no le van a dar eso, porque es que el pueblo no lo quiere a ellos ya. Gracias. Usted no lo quiere, acepte que a ustedes no lo quieren. Ok. Muchas gracias. Yo le digo por ese programa y felicidades, usted es un buen profesional. Gracias. Bueno, recuerde, Superclass. Superclass, 3, anótelo, 7, 18, 367, 22, 22. Usted llamando y Superclass, llegando. Recuerde usted, 2355 de Western El Browns, ahí está BPC Park. Bueno, dicen que el desfile militar fue un fracaso. Fue un fracaso total, primera vez en la historia del país que el desfile estaban los familiares de los militares y lo que cobran el cheque en el gobierno. Señor director, pónganme las imágenes. Yo estoy viendo personas, señas de que fueron a apoyar el desfile militar, pero hay muchas imágenes que el malecón estaba desierto. No entiendo si fueron montajes o qué, pero yo estoy mirando personas que fueron a apoyar el desfile militar que se realiza todos los años allí en el país. Pero, supuestamente, había muy pocas personas, porque la mayoría de las personas estaban en la Plaza de la Bandera. Así que, vamos a esperar a ver cómo se puede resolver este bangú que hay en la República Dominicana con referente a las protestas que están ocasionando problemas. Aquí la Bolsa de Valores ha bajado un millón. ¿Qué será en la República Dominicana? Bueno, vamos ahora... Es para afuera que van. Es para afuera. Esa muchachita, chiquela. No tiene más. Es para afuera que van. 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 Esa muchachita es para afuera que van. Bueno, otro comentario, quiero unirme a la tranquilidad, al dolor que tiene en estos momentos Fernando Villalona, el niño mimado de la República Dominicana. Le han caído encima al mayismo allá en Santo Domingo, especialmente Cristian Casablanca, donde dice que Fernando Villalona le hiciera una entrevista en Univisión y dice que él no puede participar porque es militar, un teniente del ejército. Y que le preguntaron, Mayim, si usted lo llama para enfrentar cualquier problema que se origine en el país, yo estoy preparado para agarrar las almas, por eso siempre estoy probando los fusiles. Dijo el mayim, entonces lo han entendido mal. Él quiso decir que él no puede participar en esas actividades porque es militar, es un oficial del ejército dominicano. Yo creo que no hay necesidad, no había necesidad de usted crucificar a este héroe, a este ícono del merengue, Fernando Villalona. No estoy de acuerdo, oye, él estaba llorando en la entrevista. Pues lo han crucificado, como crucificaron a Héctor Acosta el Torito. ¿Mery Mery que se llama la muchacha? Sí, Mery Mery lo ha acabado al Torito. El Torito supuestamente estaba anunciando que iba a interpretar el himno nacional. Ahí está. Mery Mery le dice al Torito que no se presente a la plaza de la bandera porque lo iban a sacar. ¿Por qué se sabe que el Torito está aspirando a ser senador? Ellos no querían nada con política, como le hicieron a la fuerza del pueblo, le hicieron a salir. Toda la gente de Leonel Fernández. Entonces, el Torito le pidieron que no fuera. Porque él se puso a anunciar que lo habían llamado para interpretar el himno nacional. Supuestamente que todo fue falso. Es un lío que tienen los políticos y los artistas. Ahí estaba Eddie Herrera, los hermanos Rosario, Raymond Pozo, Charitín Goico, Juan Luis Guerra. Esa manifestación tuvo un solo problema. A Miriam Cruz, que yo no estaba presente. Y eso que estaban preguntando por mí allá. ¿Dónde está Linares? ¿Dónde está Linares? ¿Dónde está Linares? ¿Dónde está Linares? Todo el mundo. ¿Qué no lo veo? Así que la gente que estuvo presenciada en la tarima, o a Juan Luis Guerra. ¿Dónde está Linares? No está aquí. Todo está Linares entre 13. Así que quiero felicitar a todos esos artistas que estuvieron presentes allá en la Plaza de la Bandera. Vamos a continuar casualmente con un reconocimiento. Se le hizo al Mayimbe Fernando Villalona. Porque yo soy un gran seguidor de Fernando. Está aquí en la ciudad de Nueva York. Ahí en el típico dominicano. Está hoy sábado y mañana domingo ya para cerrar. Ha sido un saludo especial para mi hermano. ¡Eh, Pepo! Ese es uno de los músicos de Fernando Villalona, mi hermano. ¡Eh, Pepo! Sí que Fernando Villalona está hoy en el típico dominicano, en San Nicolás. Y mañana también. Así que vayan todo el mundo a apoyar a este rey del merengue, ícono del merengue, Fernando Villalona. Adelante, señor director. J.D. Auto Repair, alineación y balanceo totalmente computarizado. Instalamos moffler, electricidad y mecánica en general. Reparamos todo tipo de transmisiones automáticas y mecánicas. Estamos ubicados en el 2195 de Irón, en el Bronx. Esquina 182. Teléfono 718-933-4700. Ya el Bronx tiene lo que no tenía. J.D. Auto Repair. En servicio y calidad, J.D. Auto Grab debe de visitar. Ahora, con nueva administración. Superclass Car & Limo Service ofrece transporte de pasajeros de forma rápida, eficiente y profesional. Superclass Car & Limo facilita transportación médica gratuita a través de su seguro médico. Descargue nuestra aplicación en Google App de Superclass Car & Limo y recuerde 718-367-2222 Superclass Car Service. Usted llamando y Superclass llega. BPC Parking. Se parquean todo tipo de vehículos. Contamos con suficiente espacio para no mover tu carro. Abierto los 7 días de la semana. Cámaras de vigilancia 24-7. Parqueo techado. Teléfono 347-520-1604. Estamos ubicados en el 2355 de Western Avenue, Bronx. Te esperamos. Recuerde que la botánica 21 División, ventas de todo tipo de plantas medicinales, para la próstata, riñones, estómago, el colon. Recuerda bien, ahí puede usted consultar con la Clividente América y el Profesor Eliseo. Perfumes y mucho más. Visite la botánica 21 División. Recuerde que la botánica 21 División, donde todos sus problemas tienen solución. Visítenos en el 2545 de Grand Concomprom New York. Ven a Roy's Restaurant y vive la experiencia en tu paladar de la más sabrosa comida en toda la ciudad. Roy's Restaurant es un lugar lleno de entretenimiento, sabor y diversión. Para disfrutar en familia, con amigos o con esa persona especial, Roy's Restaurant. Venga y pruebe los excitantes y jugosos sabores de nuestros platos. Y por las noches, nos transformamos en el lugar favorito de nuestra gente. Con DJs en vivo, atenciones de las más bellas chicas, paquetes de cumpleaños y la más amplia variedad de tragos y bebidas de toda la ciudad. Estamos ubicados en el 880 de East Trimont, en el Bronx. Roy's Restaurant, el grandote del Bronx. Hola, te habla Ricardo de aquí del 486 y de la 138 aquí en el sur del Bronx. Aquí te ofrecemos servicios de taxis en toda esta temporada, durante todo el año. Ya sean individuales o corporativos. Hacemos las peticiones de inmigración a esposo, esposa, mamá, papá, hijo. También te ofrecemos divorcios. Si ya no te comprendes con tu pareja, te divorciamos en seis meses aquí en el Bronx. Notarizar algún documento. Puede venir donde Ricardo. Hacemos los envíos de paquetes. Apostillamos. Todas personas que quieran viajar a la República Dominicana o cualquier parte del mundo, Ricardo es tu solución. Él te monta en tu avión. El movimiento. Bueno, continuamos en vivo desde la Ciudad de Nueva York. Recuerden el programa dedicado especialmente para Ruth Almonte, que está frente al televisor allí en San Francisco de Macorís, y a Santiago Almonte, el hombre de Fénix, que tiene este lunes un banda en vivo. Recuerden que mañana domingo son domingo de matinet allí en Fénix, en el Bronx. Así que un saludo especial para ellos allí en la República Dominicana. Quiero ver qué es lo que dice Josie Esteban con ese saludito, soy director. Vamos a ver lo que dice Josie Esteban. Vamos a ver. Hola mis amigos, soy Josie Esteban. Siga ahí entre tres, no entre dos, entre tres, pero con mucha fuerza. Pegadito. Bueno, gracias, gracias a Josie Esteban. Bueno, reiteramos todos los saluditos para mi hermano E. Pepo. Es integrante de la orquesta de Fernando Villalona, que está aquí en la Ciudad de Nueva York. Yo sigo defendiendo a Fernando Villalona. Es un oficial del ejército, él no puede estar metido en política. Y lo que él dijo no lo dijo mal, él tiene que estar preparado. Si lo llaman como militar activo. Pero no puede ustedes, quiere echarle el ojo a este ícono del merengue, Fernando Villalona, simplemente porque es militar. No, 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 no quieran ahora pisotear a Fernando. No, no, yo salgo siempre en defensa de ese artista. No porque Pepo, mi hermano, toca con esa orquesta, sino porque es un hombre que merece respeto a Fernando Villalona, que está esta noche en el típico dominicano y mañana también. Así que felicidades para Fernando. Bueno, quiero hacerle un comentario referente a Bella Carolina. Hay un paquete de personas que se han ensañado, se han dispuesto a acabar con esta joven profesional, presentadora y modelo. Bella Carolina está atravesando por un momento difíciles, difícil, difícil de su vida, por el alcohol. Dicen que también se da su fuetazo. Yo no lo puedo decir porque no lo he visto, pero sí sé que ella es alcohólica y le gusta mucho tomar. Ella lo que hay que ayudarla, quiero que el señor director me ponga la foto. Mire las condiciones en que está esta presentadora, Bella, Bella Carolina. Mire qué cuerpo espectacular tenía esa joven cuando estaba en la televisión. modelo y presentadora de televisión. Mire en las condiciones que el vicio ha llevado a esta muchacha. El alcohol, el que sale a la calle se pierde. Entonces, yo entiendo lo que hay que ayudar a Benja. No comenzar a criticarla y querer acabar y arrastrar el piso con esta luchadora que es Bella Carolina. Ella tiene su problema, no hay que ayudarla. Usted no puede venir ahora a desconsiderarla, arrastrar el piso con esta profesional de la televisión porque está atravesando por un momento difícil. O sea, es igual como Manny Manuel. Manny Manuel gastan miles y miles de dólares tratando de limpiarlo. Ahora está perfectamente bien, Manny Manuel, un excelente artista. Y llegó el momento que tuvo un lugar que tuve que cancelar porque estaba loco. Entonces, eso son las cosas que yo digo que el zafiro. Carlos Manuel de Zafiro llevó a una época sin dientes, tiraron los contenidos en Puerto Rico. Hoy el zafiro está en diamante azul, está totalmente recuperado. Entonces, hay que ayudar a Benja Carolina. No venir a cabal y a secretar lo que es todo lo otro, no. Cualquier artista puede caer en el vicio del alcohol, del alcoholismo. Hay muchos alcohólicos y han buscado asesoramiento y ayudas médicas. Así que vamos a ayudar a Benja Carolina, no a destruirla como un grupo de chupa media, raca vaca, que están desacreditando a esta joven profesional. Ok, vamos a continuar con el programa dedicado a Ruth Ester, que está frente al televisor allí en San Francisco de Macorís, con un video de Urbanda. Urbanda estará este lunes, allí en Fénix, Antiguo, Aguilita. Vamos ya. Santiago, estamos aquí. Aquí en Bendy Autorrepair, todo tipo de mecánica usted puede encontrar. Transmisiones automáticas y mecánicas, electricidad, aire acondicionado y diagnóstico computarizado. Ubicado en el 1801 de Giron Avenue, casi esquina 176, teléfono 646-526-5461. Atendido por el señor Montero. Bendy Autorrepair. Me gusta la barra, la mujer. BPC Parking. Se parquean todo tipo de vehículos. Contamos con suficiente espacio para no mover tu carro. Abierto los siete días de la semana. Cámaras de vigilancia 24-7. Parqueo techado. Teléfono 347-520-1604. Estamos ubicados en el 2355 de Western Avenue, Bronx. ¡Te esperamos! Tony Chipping, tu empresa de confianza. Te llevamos tu mercancía segura y confiable a la República Dominicana, con los mejores precios del mercado. Y recuerda, usted llamando y Tony Chipping llegando. Llámanos ahora al teléfono 631-624-8631 o 631-579-2461. Tony Chipping. Si tu caja quiere mandar, Tony Chipping debe llamar. Recuerda, si tu mercancía segura quieres enviar a Tony Chipping, debes llamar. Por allá por la loma de... Bueno, continuamos en vivo desde la ciudad de Nueva York. Gracias por la presencia frente al televisor de mi hermano Epepo, músico de Fernando Villalona, que está aplatanado en el Bronx. Ya parten el lunes a la República Dominicana. Están esta noche aquí en el típico dominicano. Así que felicidades para mi hermano personal Epepo. Y también a Rúa Ester. Está frente al televisor ahí en San Francisco de Macorís. La hija de mi hermano personal, Almonte. De allá, Santiago Almonte de Fénix. Que tiene el lunes a Urbanda. Bueno, voy a comentar con referente a la ley que fue aprobada, pero de urgencia, en el país. Que es la ley 4620. 4620 es la ley que fue aprobada por el Senado de la República. Donde usted puede tener, ahora mismo usted llega a la República Dominicana, una maleta de un millón de dólares. Y no le van a preguntar dónde viene ese dinero. Primero, ellos lo que quieren es que usted le pague el 2% del impuesto. A ellos no les interesa dónde vino su cuarto, dónde usted se lo robó, dónde usted lo encontró. Esa es la nueva ley. ¿Ustedes saben que esa ley lo que va a proteger son a los que están robando ahora? Si esa ley, la 4620, mañana nadie puede decirle a Víctor, el director, donde encontró esos 50 mil dólares. Hay una ley que protege a Víctor. Y ellos aprobaron esa ley para protegerse, ellos, lo que están en el poder. ¿Vos saben la gente que ha robado ahora? Ahí está el que hablaron ahorita, dos mil y pico millones de pesos dominicanos. ¿Y dónde diablos lo encontró un profesor? Voy a abrir la línea telefónica, tres llamadas, tres, nada más, tres. A ver, ¿qué opina usted de esta nueva ley? La 4620, 4620, es la nueva ley aprobada por el Senado de la República, donde no importa dónde usted consiguió el dinero. Ellos lo que quieren es que usted le pague el 2% al Estado. Es que ahora es que la gente va a robar y a meter cuarto del narcotráfico. Porque ellos no van a preguntar de dónde viene ese dinero. Eso es la segunda isla Caimán. El país, que a nadie le ha preguntado dónde consiguió su cuarto, solamente quieren los impuestos. ¿Ok? Así que voy a esperar la llamadita. Vamos a ver lo que dicen los amigos que están frente al televisor. Tres llamadas, solo tres. Si está usted de acuerdo con esa ley 4620 aprobada ahora en el país, donde no le ha preguntado dónde salió el dinero. Simple y nada, me lo metí al banco, mire. Yo traje ese dinero, yo lo quiero cuanto, no importa dónde venga. Una llamadita, buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer? No, estoy de acuerdo con esa ley. Gracias. Ok, ese no está de acuerdo. Otra llamadita, son tres. Si está usted de acuerdo con la 4620, la ley que aprobaron el Senado ahora, que no le van a preguntar dónde salió esos cuartos. Solamente ellos quieren que usted le pague el 2% que le pertenece al Estado. No importa que Víctor llegue al país con una maleta de 10 millones de dólares. Yo no la he preguntado, no lo encontró. Ok, otra llamadita, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, yo soy José. ¿Está de acuerdo usted con esa ley? No, yo no estoy de acuerdo con esa ley, porque esa es una jugada doble del gobierno. Ay, Dios, Dios. Se está ganando dos veces. Ok. Los ladrones limpian el dinero y el Estado cobra un 2%... ¡Gracias! Gracias, ok. Otra llamadita, 4620, la nueva ley que aprobaron usted puede llevar 30 millones. No le ha preguntado a Salé. ¡Hello, buenas tardes! ¡Hello, buenas tardes! Le habla Ramón Marte de Bronx. Ramón, ¿qué te opina de este tesoro? No, no estoy de acuerdo para eso. Es para que haga más corrupción y más venta de droga y eso. Es para cuidarse lo que está, ¿no? Si acaso. Sí, eso es un blindaje para ello. Gracias. Gracias. Ok, continuamos. Vamos en vivo desde la ciudad de Nueva York, desde que lo mío lo tengo aquí. Vámonos. Y lo he visto están allá, Santo Domingo, y se triste. El mundo auto repair. Reparamos todo tipo de vehículos, mecánica en general. Instalamos todo tipo de muffler, reparación de transmisiones automáticas y mecánicas. Todo computarizados, electricidad, alineación y balanceo. Estamos ubicados en el 1900 de Girón, en el Bronx. Teléfono 347-918-9971. El mundo auto repair. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Cuando de pronto... Mi amor, ¿y si está la preservación para esta noche? ¡Tragame, terno! Mejor ven a la casa, que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores, entre tonalidades suaves y cremosas, que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad, Sibao Mid Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de apagar las velas. Superclass Car & Limo Service ofrece transporte de pasajeros de forma rápida, eficiente y profesional. Superclass Car & Limo facilita transportación médica gratuita a través de su seguro médico. Descargue nuestra aplicación en Google App de Superclass Car & Limo. Y recuerde, 718-367-2222, Superclass Car & Limo. Usted llamando y Superclass llega. Hola, te habla Ricardo de aquí del 486 y de la 138 aquí en el sur del Bronx. Aquí te ofrecemos servicios de taxis en toda esta temporada, durante todo el año, ya sean individuales o corporativos. Hacemos las peticiones de inmigración a esposo, esposa, mamá, papá, hijo. También te ofrecemos divorcios. Si ya no te comprendes con tu pareja, te divorciamos en seis meses aquí en el Bronx. Notarizar algún documento. Puede venir donde Ricardo. Hacemos los envíos de paquetes, apostillamos. Todas personas que quieran viajar a la República Dominicana o cualquier parte del mundo, Ricardo es tu solución. Él te monta en tu avión. Bueno, continuamos. Recuerden que en mi canal son los especiales, mi hermano, Rafi, de BPC Park. Está frente al televisor y por cuál no arrúa allí en la República Dominicana. Esta es la cámara 18, la del centro, 18. Esta es la 17, aquí. Ahí, esa es. Somos locos. Bueno, de esta manera nosotros hemos llegado al final del espacio de Entre Tres. Gracias a ustedes. El próximo sábado volveremos con otro espacio similar. Gracias, mil gracias a la gente allí en Santo Domingo a través de 307 de Telenor. El próximo sábado llegamos aquí en la Ciudad de Nueva York a las 4 de la tarde. Dios me lo bendiga y hasta pronto. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.